Solo mételo en azúcar y se volverá loco por ti. Quédate en este tutorial porque voy a darte grandes claves para que encuentres el amor de tu vida. Suscríbete, dale a la campanita para no perderte ni uno solo de todos los tutoriales que subo cada día para ayudarte en tu desarrollo y a caminar hacia tu mejor versión. Y vamos ahora mismo a este tutorial de poder. ¡Créete importante y lo serás! Que tienes algo ahí con el amor o no tienes a nadie en tu vida o hay una persona que te gustaría recuperar, una persona que ya no está contigo o una relación que no te acaba de satisfacer y te gustaría que esa persona estuviera más por ti. Sea como fuere, hoy te traigo una técnica de reprocesamiento mental para que tú dentro de tu mente seas quien obre la magia. Vamos a trabajar en ese tema, en el tema del amor. Y necesito que veas el tutorial completo y que después hagas los ejercicios que te voy a contar. Voy a darte un ejercicio de reprocesamiento mental en el que vamos a necesitar una serie de cosas. Mira, te voy a decir qué cosas son y luego vas cuando hayas acabado el tutorial porque necesito explicarte muchas cosas. No quiero que hagas las cosas por hacerlas, quiero que las entiendas. Así que quédate escuchando porque tengo algo muy importante que decirte. Quiero que vayas y agarres un plato, una vela, un poquito de incienso, azúcar, miel y luego quiero que agarres un papel, un folio, dos folios y un bolígrafo. Ese es el material que vamos a necesitar, pero primero quiero que me escuches, que escuches bien lo que tengo que contarte. Porque te traigo una información brutal que probablemente te va a cambiar tu manera de ver la vida, tu manera de ver las cosas, tu manera de ver el amor y tu manera de verte a ti. Quiero que escuches muy bien lo que te traigo porque esto va a cambiar tu mentalidad, tu manera de pensar. Y sabes que cuando cambias tu manera de pensar, cambias tu vida. En primer lugar, quiero que agarres un papel, cortito, así, ¿sabes? De este tamaño más o menos, y pongas un nombre. El nombre de esa persona que quieres atraer a tu vida. Esa persona con la que te gustaría estar. Esa persona que no te hace caso o que no te hace el caso que tú quieres y que te gustaría que esa persona te hiciera el caso que tú deseas, que te quisiera, que te amara, que quisiera estar contigo. Esa persona quiero que pongas el nombre y los apellidos, si lo sabes, de esa persona y dobles ese papel. Quiero que pongas ese papel en el plato, que enciendas un incienso, que enciendas una vela para ir bajando un poco tus ondas cerebrales, para estar más tranquilo, más tranquila, relajada, sosegada. Y vamos a hacer este ejercicio. Después, cuando has puesto ese nombre ahí, quiero que le eches encima un montón de azúcar. El azúcar, ¿sabes? Que está asociado a lo dulce. Una persona dulce es una persona cariñosa, dadivosa, entregada, alguien que está pendiente de ti. Algo dulce es gustoso, nos gusta lo dulce, nos llena el paladar lo dulce. Es un sabor que nos gusta y por eso se utiliza dentro del mundo de la magia, el esoterismo y todo eso, se utiliza el azúcar precisamente para endulzar a las personas. Quiero que lo llenes el plato hasta arriba y tapes el nombre de esa persona con azúcar. Y ahora quiero que hagas la siguiente reflexión. Punto número uno. ¿Por qué quieres atraer a tu vida a una persona que te ha demostrado que no te quiere? Punto número dos. ¿Por qué quieres que una persona que no te ama y que ha tenido la oportunidad de mostrarte su amor y no lo ha hecho, esté en tu vida? Punto número tres. ¿Cuánto te quieres tú para ser capaz de hacer un ejercicio de magia para que esa persona venga a tu vida y esté contigo? ¿Qué parte no has entendido de que esa persona no te quiere, no quiere estar contigo y lo que tiene para darte nunca te va a hacer feliz? ¿Por qué te quieres tan poco? ¿Por qué mendigas amor? ¿Por qué mendigas cariño? ¿Por qué te arrastras a una persona que ya te ha demostrado reiteradas veces que no te quiere, que no quiere estar contigo y que no te ama? ¿Qué hay en ti que hace que pienses que no mereces nada más? ¿Qué hay en ti que hace que pienses que no mereces el amor de alguien mejor, de alguien que sepa darte lo que tú quieres? ¿Por qué te niegas a recibir eso? Por eso, fíjate que te pregunto todo esto porque la mayoría de las personas o muchas de las personas que vienen a trabajar conmigo, sabes que yo soy coach, que hago técnicas de alto impacto, vienen a mí porque tienen problemas en el área afectiva. No se dan cuenta, pero están siguiendo patrones todo el rato y dicen cosas como A mí es que todas las personas que me tocan o todas las parejas que tuve me tocaron son de tal manera. A ti una pareja no te toca, tú una pareja la eliges y tú, que estás viendo este tutorial, estás eligiendo hacer un ejercicio de reprocesamiento con alguien que no quiere estar contigo y yo te pregunto, ¿qué pasa que hay en tu vida? ¿Por qué te sientes tan poca cosa? ¿Por qué te sientes alguien tan poco? ¿Por qué no te valoras? ¿Por qué no dejas de pensar en esa persona? ¿Por qué no empiezas a abrir tu mente a personas que realmente valgan la pena? ¿Por qué no te das tu lugar? ¿Por qué no te das tu sitio? ¿Por qué no dejas de agarrar el teléfono y contestar a una persona que solamente te busca cuando no tiene un plan? ¿Por qué no dejas de mendigarle amor y cariño a una persona que no te está dando lo que tú quieres? ¿Por qué te maltratas así? ¿Por qué te sometes a eso todo el rato? ¿Qué patrón mental hay en ti? ¿Qué pasó en tu vida, en tu infancia? ¿Qué tipo de relaciones tenían tus padres para que tú estés mendigando amor y cariño de esa manera? ¿Qué te dijeron? ¿Cuán mal te trataron? ¿Cómo te pisotearon? ¿Cómo te hicieron creer que no valías la pena para que seas alguien que está mendigando amor de esta manera? Quiero que pienses en todo eso y quiero que te des cuenta de la verdad de lo que hay en este ejercicio que estás haciendo. Por eso quiero ahora que agarres otro papel y pongas tu nombre y tus dos apellidos. Escribe tu nombre y tus dos apellidos. Y quiero que encima de todo eso que has puesto, de todo ese azúcar, pongas tu nombre ahí encima. Pongas tu nombre ahí encima de todo ese azúcar y le pongas mucha miel. ¿Y sabes por qué? ¿Sabes por qué quiero que hagas esto? Porque quiero que mientras estás haciendo eso te sientas como que estás coronando una cima, como que estás coronando una meta, como que estás llegando y te estás poniendo arriba de toda esa miseria que vienes reclamando, de toda esa miseria mental con la que te estabas conformando hasta hace absolutamente poco tiempo. Quiero que pongas tu nombre en un papel y lo pongas ahí arriba y lo llenes de miel mientras te repites yo soy importante. Yo soy importante, yo valgo la pena. Yo soy importante, yo merezco el amor. Yo soy importante, yo merezco que cualquier persona me ame, me quiera y me provea. Yo soy importante y no mendigo el amor de nadie. Yo soy importante y consigo el amor que yo quiera. Quiero que empieces a repetirte todo eso mientras pones tu nombre ahí y le pones miel por encima. Porque quiero que dejes de pensar en la persona a la que estás dejando abajo. Porque quiero que dejes de pensar en la persona que no te ha dado lo que tú quieres, lo que tú necesitas, que no te ha dado tu lugar, tu espacio, que no te ha valorado. Quiero que olvides todo eso y empieces a escoger personas buenas para ti. ¿Y sabes cuándo vas a empezar a escoger personas buenas para ti? Cuando tú seas una buena persona para ti. Cuando tú seas capaz de amarte, de quererte, de proveerte, de respetarte. Eso va a pasar. Cuando tú seas alguien que cuida de sí mismo, que no se regala por ahí a cualquier precio, cualquier migaja de amor y de cariño, la vayas queriendo agarrar como loca, como loco, ahí es cuando van a empezar a aparecer las buenas oportunidades en tu vida. Gente valiosa, gente buena, gente que venga a impulsarte, a hacerte mejor, a ayudarte a crecer. Y uno de los motivos principales por los cuales te estoy hablando de esto es porque sé que es uno de los problemas que acucian a más gente, la falta de amor propio. Por eso el entrenamiento de cuatro semanas conmigo tiene un apartado brutal para trabajar estos temas. Tienes aquí abajo toda la información, ha empezado ahora, es un entrenamiento de cuatro semanas donde vas a poder trabajar conmigo directamente, voy a ayudarte, ¿me oyes? Voy a ayudarte a que sueltes toda esa basura mental con la que han infectado tu cabeza que no te deja avanzar y no te deja crecer y sobre todo no te deja saber quién eres, no te deja avanzar en tu vida. Vas a hacer ejercicios muy sencillos de reprocesamiento mental donde vas a abandonar todo eso y vas a empezar a crear la vida que quieres para ti. Vas a empezar a crear el futuro que quieres para ti y vas a empezar de verdad a crear tu mejor versión. Así que apúntate aquí abajo, tienes toda la información, no te quedes fuera. Es un entrenamiento de cuatro semanas para que trabajes conmigo directamente y con un grupo de personas que te va a ayudar y te va a impulsar a ir hacia adelante y a caminar de verdad hacia tu mejor versión, a dejar de mendigar amor, a dejar de mendigar cariño, a dejar de conformarte con las migajas de nadie, a dejar de agarrar el teléfono para que una persona que se ha quedado sin plan pueda tener su plan, a que una persona que nunca te llama, nunca se preocupa por ti, tú la quieras tener en tu vida. ¿Por qué quieres tener en tu vida a alguien que te demuestra todos los días que no eres importante, que no te quiere, que no te va a dar nunca lo que tú necesitas, que te ha sido infiel, que se ha ido con otras personas, que te ha engañado, que te ha mentido o que incluso cosas peores, que te trata mal, que te habla mal, o incluso te ha puesto una mano encima. No sé qué es lo que ha pasado, pero sé que estás queriendo atraer a tu vida algo que no te viene bien y que no te beneficia y que lo estás queriendo hacer básicamente porque tienes un problema interno que tiene que ver con tu propio autoconcepto y tu propio amor, con lo que tú eres capaz de darte para ti misma. Quiero que hagas este ejercicio, quiero que hagas este ejercicio y vayas después de ver este tutorial, pongas el plato, pongas el nombre de esa persona, ahora con lo que ya sabes, pongas el nombre de esa persona en un papel, lo llenes de azúcar y empieces a pensar en todo lo que esa persona no ha hecho por ti, en cómo te ha hecho sentirte, en cómo te has sentido durante todo este tiempo, en cuán abandonado o abandonado has estado, en qué situación es la que os separó, de qué manera has tenido que mendigarle el cariño y el amor y esa persona no estaba para cubrir tus necesidades. Quiero que pienses en todo eso y que empieces a analizar el por qué que hay en ti, dentro de ti, de tu pensamiento, de tu interior, que hace que tú no te valores lo suficiente, que las cosas que tú te dices a ti mismo o a ti misma son no soy capaz, no merezco, no soy lo suficiente. Porque alguien alguna vez en el pasado te dijo que no valía si te lo creíste. Porque esa voz que tienes dentro que te está hablando en negativo, que te está hablando para que no avances en tu vida, para que pienses que no puedes lograr todo aquello que deseas, que nadie te va a amar, que siempre vas a estar sola, que siempre vas a estar solo, esa voz que te está diciendo eso es una voz heredada, es la voz de alguien que vino y te lo dijo y tú te lo creíste. Y yo trabajo precisamente en eso, en borrar esa voz. Te ayudo con ejercicios a que borres esa voz. Y este ejercicio es uno de ellos. Empieza a borrar esa voz ahora mismo. Empieza a decirte a ti mismo o a ti misma cuánto vales. Empieza a decirte a ti mismo y a ti misma cuánto valor tienes tú. Por eso la segunda parte de este ejercicio, después de hacer este pequeño ritual, es que agarres un papel y escribas 10 cosas positivas que tienes. 10 cosas positivas que tienes para ofrecer a los demás y para ofrecerte a ti mismo, a ti misma. Que eres una persona comprensiva, eres una buena compañera, un buen compañero, eres una persona empática, eres alguien que se sabe poner en el lugar de los demás, eres una persona dadivosa, lo que sea. 10 cosas. Estoy segura que te va a costar, al principio te va a costar, encontrar las dos primeras, porque tienes un atasco mental, porque básicamente no ves que haya nada bueno en ti. Por eso te regalas a cualquiera que quiera quererte o que quiera darte un hueco en su vida. Pero te aseguro que si haces el esfuerzo, respiras profundamente y haces este ejercicio, no solamente van a salir dos, sino que van a salir 10 y más de 10, porque hay un montón de cosas para ti, porque hay un montón de cosas dentro de ti que tienes para ofrecer a los demás. Lo que pasa es que, como te digo, un día te dijeron que no valías absolutamente para nada, que eras alguien que siempre se iba a quedar solo, que no merecías el amor, que no eras digno o digna del amor de nadie y te lo creíste. Y esa voz tuya que te habla no es una voz que hayas trabajado, es una voz heredada, es una voz de algo que escuchaste y que asumiste como propio. Por eso uno de los trabajos más importantes que yo hago y que te invito a que hagas es que cambies esa voz, que transformes esa voz, que empieces esa voz a callarla y a convertirla en una voz diferente, en la voz de un amigo, en la voz de una compañera, de un compañero, de una alianza, de una persona que está ahí para servirte, una persona que está para darte lo mejor, para impulsarte, para ayudarte a crecer, para que vayas hacia adelante, para que seas alguien con compromiso, para que tengas una vida de propósito. Esa voz es la voz que necesitas, una voz que te boicotee, que todo el rato te diga todo lo malo, es una voz que no te va a dejar crecer ni avanzar en la vida y sobre todo es una voz que te va a hacer escoger a las peores personas para compartir con ellas. Te va a hacer escoger a personas que no te dan un lugar, a personas que no te aman, a personas que no te quieren. Te va a hacer que hagas ejercicios para atraer el amor, que le pagues a gente a lo mejor para que haga magia, para que esa persona venga y todo eso. Nada va a funcionar. ¿Y sabes por qué? Porque la magia la haces tú, la magia está en tu mente. La magia es mental, está en tu mente y si tú crees de verdad que eres una persona que merece el amor, el amor va a llegar a tu vida. Si tú crees de verdad que eres una persona que merece la compañía, el amor, el compromiso, una relación de largo recorrido, de profundo calado, si tú realmente sientes que mereces eso, eso va a llegar a tu vida. Pero lo que pasa es que lo que tú sientes que mereces es menos, lo que tú sientes que mereces es poca cosa y por eso todo el rato llega poca cosa a tu vida. Recuerda que puedes trabajar conmigo de diferentes maneras, puedes hacer una sesión individual conmigo para que podamos tirar abajo todas esas ideas y creencias que metieron en tu cabeza hace mucho tiempo y que no te dejan avanzar y que no te dejan crecer y no solamente eso que te hacen escoger a las peores personas para compartir contigo, lo podemos hacer de manera individual o si quieres trabajarlo en grupo, durante cuatro semanas tienes aquí abajo el entrenamiento, cuatro semanas conmigo donde te voy a volar la cabeza con ejercicios muy sencillos y donde durante cuatro semanas vamos a poder hablar y vamos a poder tirar abajo de verdad todas esas estructuras que no te dejan avanzar y que no te dejan crecer. Tienes aquí abajo toda la información no te quedes fuera porque vas a empezar de verdad a darle forma a la persona que siempre has querido ser. Y recuerda este ejercicio es muy potente muy poderoso quiero que cuando estés poniendo tu nombre encima del azúcar y empieces a ponerle la miel empieces a sentir de verdad que eres poderosa que eres poderoso que has venido a tener lo mejor a disfrutar en este viaje humano de todo lo mejor que puedes tener a cualquiera que cualquier persona por muy grande que te parezca por muy una persona que te parezca inalcanzable puede estar contigo porque es alguien maravilloso eres alguien absolutamente brutal estás yendo hacia adentro estás conociéndote y estás descubriendo la persona absolutamente magnífica que eres y cualquiera podría enamorarse de ti. Y después haz la lista de las 10 cosas positivas que tienes las 10 cosas maravillosas por las cuales cualquier persona querría compartir su vida contigo. Y escribe aquí abajo yo soy importante yo he venido a brillar porque este es el canal de las personas importantes que caminan cada día hacia su mejor versión escribe aquí abajo yo soy importante porque ese es el grito de guerra de nuestra comunidad siéntete importante y la vida te va a dar eso siéntete importante y lo serás. Y recuerda que todo lo que te estoy contando se encuentra dentro de la saga del latido estos 4 libros que son tecnología mental tecnología para tu cambio mental son 4 libros brutales 3 libros de mentalidad y un libro de ejercicios para que hagas ejercicios para que transformes tu realidad para que empieces de verdad a darte cuenta de un montón de cosas y transformes tu vida haciendo ejercicios potentes con estrategias muy sencillas que te van a ayudar a cambiar tu mente cambia tu mente y cambiará tu vida en el momento en el que empiezas a pensar de manera distinta empiezas a amarte a darte tu lugar a darte tu sitio tu vida empieza a expandirse a unos niveles que aún ni siquiera conoces cuando tú te imaginas una vida maravillosa ni siquiera imaginas lo maravillosa que va a llegar a ser porque ni siquiera eres capaz de ver eso o sea te aseguro que en el momento en el que empieces a amarte y a quererte las puertas de bendición que andabas buscando abrir se van a abrir de repente para ti tienes aquí toda la información todos los ejercicios para que puedas empezar a lograrlo y aquí abajo tienes toda la info para que te la podamos mandar a tu casa porque es la saga viajera y está viajando a todas partes y ahora ya sí voy a empezar a despedirme de ti no sin antes decirte que te quiero mucho que quiero que te quieras tú muchísimo más que te creas importante porque esa es la semilla de tu huerto créete importante y la vida te tratará así créete importante y lo serás un beso enorme gracias de corazón yo soy importante